Y bastante duro que le dieron la FIBA Harmony a Camila Cabello y apenas al año vienen ellas y hacen lo mismo. El gear band más famoso de esta década dice que se va a tomar una pausa para desarrollar sus carreras como solistas. Con una nota de prensa que sacaron este lunes, las chicas hablaron de sus comienzos en The X Factor, como estos años han sido maravillosos y lo agradecían que están con todos los que lo han hecho posible. Escribieron como luego de seis años de trabajo duro y constante se dieron cuenta de que en orden de mantenerse auténticos con ellas y con los fans, pues decidieron tomarse un tiempo y darse una pausa con FIBA Harmony para dedicarse a sus carreras en solitario. Esto que está sucediendo con las chicas es como un patrón repetido. Recordemos que también los chicos de One Direction llegaron separados a The X Factor, se convirtieron en banda, obtuvieron éxito mundial, se tomaron una pausa y nos engañaron a que iban a volver a trabajar juntos al poco tiempo y digamos que eso no está pasando. Así que mejor no esperemos de pie que la FIBA Harmony lo hagan porque rápido no va a ser. Estas chicas de la misma manera tienen ya rato como coqueteándole esta idea porque estando todavía en la agrupación ya habían comenzado sus proyectos en paralelo. Ali Brooke a finales del 2017 lanzó su primer sencillo Perfect junto a Topic, Normani Cordae también colaboró con Khalid en la canción Love Lies, Dina Jane trabajó con Daddy Yankee, Red One y French Montana en Boom Boom y Lauren Jaregi estuvo trabajando con Steve Aoki en All Night, así que tampoco es que no han estado trabajando en sus carreras. Más bien, ahora que lo pienso, llevan rato como planeando esto y como que querían comenzar ya de una vez, no comenzar como desde cero sus carreras en solitario. Ahora, lo que sí me pregunto es por qué entonces le dieron tan duro a Camila que decidió abandonar la banda a finales del 2016, porque apenas ha pasado como un año y medio y están haciendo lo mismo. No, ¿será que se picaron con todo el éxito de Camila en solitario? Porque nada mal le ha ido a Cabello, está todo el tiempo en los titulares y todo está siendo en positivo. Atrás quedó entonces ese desplante que le hicieron en los premios MTV cuando la empujaban del escenario a lo que vendría siendo la sombra de la quinta integrante, porque Cabello solo sube ahora como la espuma. Pero te pregunto a ti, ¿cuál crees que es la verdadera razón por la que se están tomando esta pausa? ¿Por envidia a Cabello? ¿Por problemas dentro de la banda? ¿O porque simplemente es el curso natural y las muchachas quieren seguir creciendo? Escríbemelo aquí.